¡Campión! 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 ¡Marán! ¡Pepes! ¡Sanquio Morrato! ¡Pentro! 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 Diego López y Tomás Mecías, son los campeones de Europa, se han traído la décima, son los nuestros. En el estadio del Ipoá, pero ahora los vamos a cantar nosotros, porque tenemos dos huevos como Dios manda. ¡Jugadores, jugadores! ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios! ¡Quien manda la capital! ¡Jugadores, jugadores! ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios! Gracias por estas horas, que son muy tarde. Y gracias por estar aquí esperándonos de regreso de Lisboa. De verdad que muchas gracias a toda la gente que ha estado en Lisboa y a la gente que ha estado apoyando en el Bernabéu y a la gente que ha estado apoyando fuera del Bernabéu. Soy muy grande. Estoy convencido que el gol de Sergio lo he invertido entre todos, a pesar de estar a más de 600 kilómetros. Hola, me he cortado. Sois muy grandes. Luka Modric, Luka Modric. Bueno, que ya es muy tarde y seguro que la gente se querrá ir a casa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!